¡SALUDO LOS CRECIOS! Yo soy el Locón Gamer, vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con Ready or Not que desaparece de Steam Temporalmente el videojuego se deja de vender Pues bien, hubo una polémica porque el videojuego sacó una nueva expansión Bueno, un nuevo DLC, un nuevo lugar Donde era en una disco, una discoteca Y lo hace el día donde hubo una tragedia en Orlando En una discoteca también, donde un sujeto apareció Ya sabe lo que hizo, lo típico, ¿no? Que hacen muchos en Estados Unidos, lamentablemente Entonces mucha gente se ofendió Y ellos retiraron el videojuego y van a actualizar Este videojuego ha tenido mucha polémica Con muchas cosas Ya que es un videojuego de SWAT Y bueno, hay situaciones que han pasado en vida real O en escuela Recuerden cuando yo tuvieron que entrar Creo que había una misión en una escuela Y esto causó mucha polémica Ahora en una discoteca Lo hace el mismo día Que bueno, hubo una masacre en una disco de Orlando Y esto parece que ha hecho que retiren el videojuego Habrá actualizaciones, van a hacer algunos cambios Pero creo que bueno, este videojuego va a seguir rodeado de polémica Porque puede que incluso pase algo Y ellos puedan lanzar un nuevo contenido Una nueva misión Donde tenga que ver o sea un lugar parecido A donde pudo pasar la masacre Y esto cada vez puede generar polémica O simplemente se van a alejar de eso Pasamos ahora con otro videojuego de Nintendo 64 Que llegará a Nintendo Switch Online Y es que será Pokémon Snap Para sus tiempos era un gran videojuego Solamente era tirando fotos a Pokémon Pero realmente tenía algo detrás Cosas ocultas Era muy bueno Era corto pero muy bueno Yo lo pasé en sus tiempos para Nintendo 64 Y me gustó Aunque parece simple Incluso mucha gente lo ha pedido durante años Y bueno Se acaba de lanzar hace poco una nueva entrega Pero yo lo veo mal Que una especie de videojuegos clásicos Tú lo tengas que jugar por la vía de una suscripción Por lo menos que tenga la tienda virtual Que antes tenía Wii y Wii U Que el que quiera comprarlo Que lo compre El que quiera seguir pagando por estos juegos Como agregado que lo haga Pero a Nintendo no le conviene Nintendo quiere mantenerte atado A una suscripción que no lo vale Porque no vale Realmente aunque sea barato Que mucha gente diga plan familiar Lo que usted quiera Pero el servicio online de Nintendo no vale No vale lo que piden Porque realmente incluso Para lo que es el juego de Mario Striker Battle League Es un desastre jugar multijugador Estaba viendo incluso a mi hermano Y eso es injugable Pero ahí está este juego de Pokémon Snack Que es todo legendario Gran videojuego Para mí es un videojuego muy bueno Aunque sea solamente de lanzando fotos Pero en sus tiempos realmente Fue muy bueno A mí me gustó Pasamos ahora con Exo Primer Y es que bueno Ya sabemos que no tiene relación Con Dino Crisis Ya esto lo habló la propia Capcom Pero ahora dice que no será Free to Play El videojuego no será Free to Play Habrá que comprarlo Y bueno Y ya sabes luego que tú lo compres Jugar con amigos cooperativos Pero si pensaste por alguna razón Que iba a ser Free to Play No Habrá que comprar el videojuego Esto lo confirma la propia Capcom Así que Nada de Free to Play Para este videojuego Hay que pasar por caja Pasamos ahora con el DLC de Cowhead Y es que Según lo que dice la productora Mejor dicho El videojuego va a tener muchas animaciones Como el juego base Entonces que Se ve interesante este DLC De este videojuego Muy bueno la verdad Me gustó muchísimo Se lo recomiendo Si buscas un desafío Si buscas un juego Que te ponga un reto Yo te recomiendo este videojuego Pero ya el DLC sale Creo que el 30 de este mes Por unos apenas 8 dólares Muy barato Ya yo tengo el videojuego Claramente Ya yo lo jugué en mi canal Y pronto vamos a jugar Lo que es esta expansión Que la verdad Le tengo muchísimas ganas Y este videojuego Incluso Va a tener mucho contenido Comparado con el original Entonces muy bien aquí Pasamos ahora con Takachi Lizuka Parece que este es el Responsable ahora de Sonic Este dice que Sonic Fronteras Frontiers Es el paso que van a seguir Durante 10 años Al parecer van a apostar Por un Sonic Bueno Mundo abierto Así no Que sea Exploración Hay mucha gente Que le está lanzando Mucha M Al videojuego Porque siente que Los gráficos No son adecuados Como que se ve muy real Y Sonic Se ve como un personaje Que es no Como Como animado Pero ellos quieren tirar Como para un mundo real Como que eso le quita Debieron hacerlo Como más Más de la característica De Sonic He visto mucha gente Quejándose con esto Mucha gente que dice Que no le gusta Como que se ve muy real El mundo Que debieron serlo Un poco más animado Pero bueno Ya veremos Cuando se lance el videojuego Si esta es realmente Bueno El paso a seguir Para la saga Sonic Lo que es el Open World O un mundo abierto Depende como simplemente Y depende como este Mejore Claramente habrán otro tipo De videojuego Pero parece que la saga Principal Va a seguir este camino Ojalá le salga bien Pero Para eso Tiene que salir El videojuego Uno probarlo Jugarlo Para ver si realmente Han sabido adaptar El Sonic A un mundo abierto Porque no a todo videojuego Le queda bien Hay muchos Que si lo han hecho bien Pero hay otros Que se han quedado A medio camino Ya veremos Cuando se lance Este Sonic Fronteras Pasamos ahora Con The Query Y Hive Online Y es que ambos Videojuegos Iban a ser exclusivos De Google Stadia Pero como Google Se echó para atrás Vio que no había futuro Ya no pudo financiar El videojuego Como lo iba a hacer Claramente iba a pagar Una exclusividad Pero al final No pudo Entonces que The Query Llegó para todas Las plataformas Y de momento Hive Online Solamente llegará A PC Y llegará A Xbox Incluso llegará Día 1 A Xbox Game Pass Entonces que Yo creo que lo mejor Que le pasó Porque Si hubiese salido Exclusivo Para Stadia Estos videojuegos Hubieran pasado Sin pena Ni gloria Una realidad Pasamos ahora Con Digital Foundry Que analiza La demo De Forza Moto Sport Entonces se pregunta Si el videojuego Va a correr A 4K 60 FPS Y Ray Tracing Si realmente Es posible En Serie X Realmente Lo que dice Alexandro Es como que Deja en duda Como que El Ray Tracing En algún momento Está En un minuto Y algo Luego Luego Como que se va Luego te dice Como que la iluminación Global De Ray Tracing Está solamente La repetición El Lo que está hablando Va dejando en duda Todo lo que dice La desarrolladora O diciendo Que el Ray Tracing No es tan bueno Como que es un Ray Tracing Más o menos Comparándolo Con otro videojuego Ghostrunner Realmente Lo que hace Digital Foundry Aquí Es como que Se pregunta Deja en duda Como si va a tener Ray Tracing O si puede tener Ray Tracing O si este Ray Tracing Es Ray Tracing Claramente Le quiere quitar Méritos al videojuego ¿Por qué? Porque ha dejado Muy mal a otro Y ellos Le lanzaron Maravillas Al otro Incluso En el video De Starfield Dicen como que Muchas cosas Lo alaban bien Pero te dejan Entredicho Será el típico Videojuego de Bethesda Va a tener Problemas de rendimiento Un montón de bugs Y bueno Que a los personajes No les gusta a nadie Claramente Cuando ellos Analicen un juego De Xbox Alguna vez Tal vez Le lanzan flores Le lanzan flores Pero claramente Luego le tiran piedras Así es Digital Foundry Cuando se trata De Sony Todo es alabanza 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 Cuando se trata De Microsoft El pero Pero hay que ver Pero esto Pero aquello Pero ya la propia Desarrolladora Lo ha dejado Bastante claro Que realmente Va a tener Ray Tracing De reflejos Ya en la repetición Va a tener Lo que es Ray Tracing De una iluminación Global Pero esto es En la repetición Pero en el gameplay Si va a tener Ray Tracing Incluso hay gente Que pone en duda O simplemente Lo ve como algo Ah Ese es Ray Tracing De reflejo Porque también Lo dice Alexandro Como es un Ray Tracing Ahí Como quiere minimizar Lo que está haciendo Entonces que Gran Turismo 7 No te pone nada Te pone Ray Tracing En la repetición Y todo el mundo Lo pone como El videojuego Más puntero Como que no tiene rival Como que llegó el rey Este videojuego Simplemente Con una demo Se ve Que le ha dado En la madre A Gran Turismo 7 Y empiezan Los peros Pero esto Pero aquello Pero la prensa Últimamente Se ha comportado Con estos videojuegos Como que quiere minimizarlo Vandal Por un lado Que el Ray Tracing Se ve como muy exagerado Ahora tenemos A este De Digital Foundry Poniendo en duda Diciendo como que Bueno No es un Ray Tracing Tan Bueno Lo quiere poner Como un Ray Tracing Meh Porque no lo tiene Gran Turismo 7 Mucha gente dice No lo con Lo que pasa Es que Gran Turismo 7 Es intergeneracional Que le impide Que tenga Ray Tracing Cuantos videojuegos Son intergeneracional Y tienen Ray Tracing Spider-Man Es intergeneracional Y tiene Ray Tracing En Playstation 5 El videojuego Watch Dogs Legion Tiene Ray Tracing Para las consolas Nuevas De nueva generación Entonces eso no es excusa Porque dado ejemplo De videojuegos Que son intergeneracional Pero su versión Next Gen De Play 5 Serie S O Serie X Tiene Ray Tracing Entonces Incluso Call of Duty También El Guerra Fría Tiene Ray Tracing De sombras Porque no se lo implementó Eso no es excusa No No es excusa Pero la competencia Lo tiene Pero la competencia Hace todo de cero Escanea todo 3D Pero el video es Trata de decir Como Ey Aquí esto está raro Mira aquí Aquí no tiene Ray Tracing Es una demo Y claramente El videojuego va a tener Una opción De activarlo Y una opción De desactivarlo Como tú quieras Pero Lo que hace Alexandro Es dejar en dudas Y venderte Como que el Ray Tracing Si es que lo tiene Porque Puede que sea Modo repetición No te lo dice así Pero te deja la duda Pero te dice Y si lo tiene No es tan bueno A la prensa A la prensa Se le está viendo La camiseta La camiseta Tenemos al Trash Que se le vio la cara Esta cara Lo que dijo Vandal Aquí está Mira por ejemplo Igual que el resto Me encanta Lo de los coches Retratándose en otros coches De una manera tan exagerada Es un poco innecesario Y ahora tenemos A Digital Foundry Que lo hace De mala gana Ya Lo hace Luego de Cuatro días Cuando era Un contenido fresco Lo hace Porque la gente Le pregunta Y porque no han Analizado nada De Xbox Lo hacen luego ya Luego de las críticas Y cuando lo hacen Es como Lo tiran por el suelo Porque también Aunque Hablaron Entre comillas Bien De Starfield También le tiran su cosa A otro juego de BD Está ahí Mal optimizado Con errores Si Hay muchas cosas Que se ve bien Pero Un juego ahí Así está la prensa Últimamente Señores Y Digital Foundry También Que ya sabemos Cual es su bandera Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Y hasta la próxima Locones Bye Bye ¡Suscríbete!